Yo no pararé de hacer music, music, music Si me detengo soy un lucro, lucro, lucro Yo no pararé de hacer music, music, music Si me detengo soy un lucro, 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 lucro No, no me detendré, aunque venga la tormenta Oiga la prueba aparezca y no, siempre seguiré ruido Dejando mi huella en el suelo, voy haciendo ruido porque Que tú a mí me llamó, sus palabras no callaré Por eso es que grito yo, con gúbilo Riendo, gozando, no me callaré Pa'lante yo sigo, y con mi canción voy yo haciendo ruido Y mi music no pararé, y mi vocal no callaré Aunque venga un momento en mi vida que llegue el diablo con todos sus gorillos A tratar de ponerle a mi music, stop, lo reprendo Y así yo prosigo, que quede claro, que no me callo Dios me impactó como las un rayo Y yo vivo agradecido de lo que él hizo en mi vida Por eso lo adoraré y que mi musica cocida No paro mi music, seguiré sonando rumbo a mi misión Mi music no paro mi music, seguiré sonando rumbo a mi misión Mi music fue comida para impactar las naciones Mi music no la paro que siga sonando music, oh, mi music, oh Sigo haciendo música hasta que grito venga Música con palabras violentas Prendela en el estereo de tu vida Súbelo hasta que estalle la bocina Sube el volumen en high Ya tú sabes que es la que hay, compay Cuanto punto llega, tú dos o tres meses Como si fuera un tsunami, oh Que mi music no pare, todo el mundo ready, oh Hurry up, comienzo el party Everybody, praise the Lord Súbelo pa' que veas que mi music te va a llevar al lugar que te va a gustar Échate pa' acá, que te va a encantar Siéntate en la silla, que me toca cantar Con lo que tengo está bueno Échate pa' acá, yo no te miento ¿Para qué? Te voy a mentir Si Cristo está aquí y mi music la hizo él No, 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 no No pararé mi música No, 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 no No pararé No pararé No paro mi music Seguiré sonando rumbo a mi misión Pues mi music Fue comida para impactar las naciones Mi music No la paro que siga sonando Music, oh Mi music, oh No paro mi music Seguiré sonando rumbo a mi misión Pues mi music Fue comida para impactar las naciones Mi music No la paro que siga sonando Music, oh Mi music, oh No paro mi music Seguiré sonando rumbo a mi misión Pues mi music Fue comida para impactar las naciones Mi music No la paro que siga sonando Music, oh Mi music, oh Miren 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 Gracias por ver el video.